Tamara Gorro está disfrutando de un fin de semana de desconexión en el Valle del Jerte. Y es que la influencer es un amante de la naturaleza y es por ello que ha querido compartir con todos sus seguidores algunos de los paisajes que ha podido ver durante estos días. Desde su furgoneta, o como ella la llama, la gorroneta, Tamara ha agradecido las recomendaciones que le hace su familia virtual gracias a las que asegura que puede conocer nuevos lugares. Además, la influencer ha afirmado que ama conocer lugares de nuestro país que considera auténticos paraísos y ha considerado imprescindible la ruta del Valle del Jerte para recargar energía. Así, con las pilas cargadas, Tamara está lista para comenzar una nueva semana y ya está preparándose para volver a Madrid con sus hijos.